¡Ey! 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 ¡En maioria! ¡Adii, sombas! ¡Gearlos todos los días! ¡Megrenme así! ¡Que zweiten naaaaa! Esa es una estrella, es una estrella La mamá de la iglesia, suena la luz, suena la luz, suena la tierra Y el mundo lo muestra en mí, con una flor, con una bebida Y a la cosa pelota, con cerveza, arriba la pelota Y a la cosa pelota, con cerveza, arriba la pelota Y a la cosa pelota, con cerveza, arriba la pelota ¡Arriba! 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 ¡Eh! ¡Eh! Y con la cruda Todas las penas me aseguró Por eso sí Todas las noches hasta que salga el sol Porque hasta la noche es toda la mañana Nos damos en esta esquina Y nos damos un mezcladito Por un acrobón, una bebida Y una bebida Y creo que queramos la penosa Queremos cerveza Arriba la penosa Y garrarnos la penosa Queremos cerveza Arriba la penosa Y ya agarramos la penosa Queremos cerveza Arriba la penosa Arriba, parrilla Y ya agarramos la penosa Queremos cerveza Arriba la penosa Arriba la penosa Arriba la penosa Gracias por ver el video.